Buenas tardes Nuevo León, buenas tardes México. El día de hoy me dirijo a ustedes para mandar un mensaje importante y urgente para guardar la democracia y cuidar los poderes del Estado. 26 diputados del PRI y del PAN el día de ayer intentaron tomar Nuevo León a la mala. 26 diputados del PRI y del PAN contradicen los 780 mil votos que hace dos años se le dieron a Movimiento Ciudadano para sacar a la vieja política. 26 diputados del PRI y del PAN con la fiscalía de Adrián de la Garza entraron armados de manera inédita al Congreso del Estado a poner a un gobernador interino que es ilegítimo e inelegible por su cargo y por depender del PRI, de Paco, de Chefo y de Adrián de la Garza. Estos 26 diputados violaron varias sentencias, varias suspensiones provisionales y varias suspensiones definitivas que los impedían a nombrar a un interino que estuviera fuera de la plataforma de Movimiento Ciudadano para respetar el voto democrático que tuvimos en junio de 2021 como lo marcan los votos razonados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ustedes los conocen, Adrián, Paco, Chefo, que tienen secuestradas todas las instituciones, que tienen secuestrado el Poder Judicial del Estado, el Congreso, la Auditoría Superior, que se la pasan robando en sus municipios del PRI y del PAN. Ahora quieren poner a un vicefiscal, la mano derecha de Adrián de la Garza, un vicefiscal con todo el pasado del PRI que trabajó en Monterrey con Adrián a ese vicefiscal que por ley está impedido y por eso les pido su ayuda. No lo vamos a permitir.